Tres vueltas de carnero, te fuiste por el agujero, todos los groseros a bailar encima de lava volcánica, sube el volumen a la música satánica, sube el volumen a la música satánica. A mí no me sale lo de caballero. Se le rompe la costura. Directamente desde el infierno. Tres vueltas de carnero, te fuiste por el agujero, todos los groseros a bailar encima de lava volcánica, sube el volumen a la música satánica, sube el volumen a la música satánica. De Boquerón a Luquillo. Mejor es un bueno, no Juan Antonio. Tres vueltas de carnero, todos los groseros a bailar encima de lava volcánica, sube el volumen a la música satánica, sube el volumen a la música satánica, sube el volumen a la música satánica. Tres vueltas de carnero, te fuiste por el agujero, todos los groseros a bailar encima de lava volcánica, sube el volumen a la música satánica, sube el volumen a la música satánica. Tres vueltas de carnero, todos los groseros a bailar encima de lava volcánica, sube el volumen a la música satánica, 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 sube el vol Mi pobre hija, se van a quemar juntos en el infierno